Y no va a salir de esta oficina hasta que me cuente por qué la doctora Mónica renunció. Porque yo voy a ser la vicepresidenta de Sáenz y Reyes. Y como usted es mi gran amigo, me va a ayudar a conseguir ese puesto. Está loca. Si usted se va a la empresa, esas pruebas ya no van a ser necesarias. Nunca lo fueron. Con esto, solo hubiera logrado armar un escándalo. Esto no hubiera salvado de la quiebra a Sáenz y Reyes. ¡Julia! ¿Cómo estás? ¿Contente de verte? ¿Estás por acá? Vengo a pedir empleo. ¡Julia! ¿Qué vamos a hacer? Ay, mi Ana, no tengo ni idea, pero no le podemos prestar esa grabadora. O sea, que la bruja es esta detrás de esto. El que la necesita soy yo. El que no puede reemplazarla soy yo. El que no puede darse el lujo de perderla soy yo. El que no puede darse el lujo de perderla soy yo. El que no puede darse el lujo de perderla soy yo. El que no puede darse el lujo de perderla soy yo. El que no puede darse el lujo de perderla soy yo.